todo el equipo listo para así salvaguardar que la situación no pasara a mayores y también con ello pues que las personas que circulaban por el lugar no se vieran seriamente afectadas. Ya podía ver usted incluso la movilidad que había en el punto, ya sabe usted cómo es la calzada San Juan de Utilizada, pero acá afortunadamente lograron controlar esta situación, así es que recuerde siempre antes de salir de casa revisar muy bien su vehículo para evitar inconvenientes y acá afortunadamente pues la situación fue puesta bajo control. ...del día y bueno acá entonces ya vemos cómo fue controlada toda la situación y además de ello también, ojo por favor, porque la labor no se reduce únicamente a controlar las llamas que estaban en el vehículo, sino también pues a revisar que los líquidos que salieran del mismo pues no estuvieran afectando más en la cinta asfáltica, por eso también se realizó una labor de limpieza. ¡Gracias!